... Hoy aquí de Buena Juzgarra dos compañeros de la Universidad Pública de Navarra a raíz de unas protestas que se hicieron el año pasado contra la reforma que afectaban a las matrículas, a la secuencialidad y a la transversalidad y se hizo un acto el 28 de abril para intentar hablar con el rector en el edificio de administración de la universidad. La petición era hablar con él, que se sujechese nuestras propuestas, que nos informase también porque no estábamos bien informados. No tuvo la voluntad de sentarse a hablar con nosotros y él enseguida llamaba a la policía foral, que nosotros no lo esperábamos, no barajábamos esa opción y vinieron a sacarnos de ahí y nos esperábamos en un espacio como es la universidad en el que debe primar el diálogo y acabaron dos compañeros en el calabozo teniendo que acudir hoy en día todavía a los juzgados pidiéndoles diez meses de prisión y no creemos que estos hechos se ajusten a la realidad porque en aquel día en ningún momento se resistió activamente ni se atentó contra las fuerzas de autoridad y en ningún momento nuestra única intención era que se nos escuchase y fuimos rechazados en un espacio como es la universidad.